En el marco de su estadía en el Doctorado Interinstitucional de Educación, el profesor invitado, doctor René Rickenman del Castillo, será el encargado de la novena versión, novena lección de la cátedra doctoral. El doctor Rickenman dictará la conferencia titulada TIC y enseñanza, pensar los dispositivos didácticos para la actividad del docente en la que versará sobre los diferentes enfoques pedagógicos que se han atrevido a utilizar el dispositivo tecnológico como medio didáctico. El doctor Rickenman es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra y se dedica a la investigación en didácticas de las disciplinas, especialmente de las artes visuales, a la investigación sobre prácticas pedagógicas en procesos de formación de docentes y a la investigación cuantitativa y cualitativa en clínica didáctica. Están invitados a esta novena lección de la cátedra doctoral que será el martes 22 de abril a las 5 de la tarde.